Vamos a comenzar con la segunda parte del vídeo y vamos a cambiar los rodamientos de aquí delante. Luego cambiaremos los de aquí detrás y el axial del diferencial. Para ello vamos a usar la de un milímetro y medio, la de dos milímetros y la de tres. Empezamos con la de tres milímetros, quitamos los amortiguadores. Vamos a ir a dos milímetros y quitamos este tornillo. Ahora quitamos el lado de los tirantes, que sueltan a dos milímetros. Y ahora ya sacamos las pastaditas. Y ahora, con la de un y medio, desafojamos la desestabilizadora. Este de aquí y esta que lleva aquí. Un poquito y otro poquito. Cuando esta desafojada, levantamos un poquito el coche para ayudarla a salir. Y ya sale. Ahora ya tenemos el eje fuera. Ya lo sacamos y ahora dentro del vaso desapretamos, que es a dos milímetros. Y así es de aquíチャンネル署amos. Vamos a dar la de tres milímetros. Vamos a hacer un poco de trabajo. Vamos a hacer otra vez. Recibamos el tromillo. Y ahora lo hacemos el tromillo. Y ya tenemos la de tres milímetros. Vamos a hacer lo normal que metamos. Vamos a hacer lo mismo con el griezo. Vamos a hacer lo mismo en el griezo. Y vamos a hacer lo mismo con el tromillo. Y ahora la ponemos, yo lo ajusto en una posición media, ni que se quede muy apretada la correa ni muy suelta, así, ponemos, vamos poniendo, metemos los dos cánceres, ponemos la posición media, cuidado de que no se nos quede la estabilizadora pillada, y ya está, ahora la estabilizadora, así, porque si este se nos queda como se me ha quedado a mí, luego no podríamos sacarlo. Ahora bajamos un poquito, y lo tengo en la estabilizadora, lo dejamos al ras, y con el otro igual. Dejamos que baja la suspensión, y apretamos, ponemos, traemos la mariposa y demás aquí, lo ponemos encima, y apretado primero esto de aquí. Ya, ahora los tirantes los metemos en su sitio, estos van con la de dos milímetros, lo ponemos y este en su sitio. Y apretamos, ya de aquí. Y apretamos, ya de aquí. y ya tenemos nuestra parte delantera terminada aparte de las herramientas que hemos usado antes vamos a usar estos alicates también que son especiales para el ciclín y tasa de grafito para echarse el alasial empezamos quitando los amortiguadores quitamos los amortiguadores y ahora quitamos esto de aquí quitamos la tabica luego también quitamos los tirantes todo esto con la de 2 milímetros ya una vez lo tenemos quitado con la de 1,5 milímetros quitamos esto de aquí un poquito para sacar la estabilizadora ya levantamos un poco así y la estiramos de aquí y la estiramos de aquí ya la tenemos quitada para que no se líe así y así y esto para atrás ya tenemos el diferencial quitamos esto y esto así y ahora desmontamos el diferencial para desmontarlo tenemos que meter este aquí justo que cuadre con el tornillo y ya los apretamos quitamos la tapa y con los alicates estos especiales ahora sacamos el axial no empujamos así para que saca todo y ya una vez sacado el axial nuevo y y y una poquita de grasa de grafito una poquita siempre los surcos que se queden mirando para adentro y ahora lo ponemos en el tornillo para que nos estrenos al par luego ponemos las arandelas que lleva el diferencial que son curvas así se quedaría y y ponemos el dedo abajo ya lo dejamos con los alicates cogemos el circo y ya lo tenemos aquí apretamos con cuidado porque esta vez suele salir volando y lo ponemos en su sitio una vez la tenemos en su sitio ahora el tornillo lo empujamos y entonces quedaría aquí así lo alineamos y con la de uno y medio lo ponemos así para no perder donde está el sitio el tornillo y ahora ya lo ponemos a arandela y lo llevamos a su sitio apretamos hasta que ya no nos deje ir más apretamos un pelín y ponemos la arandela en su sitio y ya apretamos del todo ya comprobamos que está el diferencial como queremos que va y yo creo que con esta dureza lo está bastante bien así que lo ponemos aquí y ya lo tenemos contado ahora ya cambiamos estos rodamientos de aquí sacamos el video con el nuevo y ahora en este el mismo procedimiento lo ponemos aquí y lo ponemos aquí ahora ya lo ponemos así siempre antes de terminar de bajar el diferencial hay que meter los cardar lo que pasa es que a veces cuesta ponerlo ahí ya está puesto ahora bajamos y miraos comprobamos que en los dos sitios se nos haya quedado la excéntrica igual y ya está puesto ahora componemos la estabilizadora saltamos un poquito y lo ponemos y lo ajustamos ajustamos y ponemos al ras que es como yo tengo la configuración ahora ponemos el left mariposa y apretamos los cuatro tornillos que lleva y ahora apretamos los tirantes lo ajustamos con el roll center que llevábamos los tiramos 2 todos 6 2 5 5 6 6 9 ¡Sligen! Vamos a ver a un y ahora ya aceptamos los amortiguadores con la mano con el tornillo y la otra completamos con la de 3 milímetros y ya estarían cambiados los rodamientos en la parte trasera. Bueno, vamos a cambiar estos también, los del eje central y para ello tenemos que quitar los tornillos que tengamos puestos aquí en el de su chasis sacamos el subchasis y una vez fuera, sacamos los tornillos para ponerlos y no perderlos y quitamos esto de aquí, quitamos primero la larga y luego la corta, quitamos los rodajitos viejos como los nuevos y ya tenemos cambiados los rodajitos, esto es así, y así llevado, lo vamos moviendo hasta que al final termina ajustando, ya ahora enderezamos y lo llevamos a su sitio, cogemos esta pieza, la ponemos en su sitio, pero con cuidado de no pasarnos al apretar, porque si no el plástico se nos deformaría, el plástico este que lleva aquí se deforme, se deforme, ahora cogemos un subchasis y hacemos igual que antes, los tenemos que meter así, pelados, porque si no nos va a costar, lo ponemos en su sitio y ponemos los tornillos, en la posición que llevaba aquí. este aquí, y estos dos los llevamos aquí, y ya tendríamos cambiados estos rodamientos también. Gracias.